Buenas, buenas, buenas ¿A qué vamos a jugar hoy? Pues vamos a jugar un poquito Al Tera Exacto He hecho la pre-order Eh... Vamos a ver el video Dos titanes Arun y Shara Rejected their fate And fled the eternal war They fell in love And came together Dreaming a peaceful world The world of their dreams Grew around them But fate Is not rejected so easily A darkness Fell across Arun In Shara's dream And the world Awaits a hero To rise up against the darkness Y se supone que yo seré ese hero To rise against the darkness Bueno, primero que voy a hacer es bajar un poquito el audio Vale Así se me va a escuchar Se me va a escuchar hablar Me va a bajar un poquito más Pues bueno Como decía he hecho la pre-order Me han dado La capacidad de entrar en los beta weekends Que son cerrados Y... Y nunca he jugado No he visto Nada O casi nada del Tera Por lo que va a hacer esto Un poquito... Surprise También Así que vamos a ver Tenemos aquí Servidores PvE Francia Alemán Inglés High Supongo que me voy a meter en este Que es el inglés High Mmm... Si Hay dos PvP ahora mismo Dos PvE Que sean ingleses Eh... Bueno... Voy a meter ahí Enter What? What? Una cola de 26 minutos Que me estás contando? Dice Si tienes que esperar más de 10 minutos Eh... Quizás recibas un regalo Servidor Esenia Usuarios esperando 1083 Me da que me voy a meter en el otro Porque... Porque... Si Buenas de nuevo Bueno, he intentado cambiar de servidor Y... Me ha graciado el juego Por lo que he estado haciendo una pequeña búsqueda Como sabéis... Google es vuestro amigo Y... Bueno... Básicamente han dicho que para cambiar de servidor Sin cola Pues... Volvéis para atrás Le das a refresh Y... Elija el servidor que quieras Así que... Vamos por allá Westonia Vamos por allá Wow Agujero de gusano Wow Que pasada tío, como mala Caballitos Caballitos Volando Uno que viene Y... Y... Epa Para allá el caballo Bueno, vamos a ver Class, Ender, Rosted Location Level, Server Vale Aquí debajo tenemos Server List New Character Options Eh... Bueno... Aquí ya está todo colocado He puesto todo a full Vamos a ver que tal va Eh... Ok... Vamos a crear el personaje Me recuerda un poquito a Lion ¿No? Si el tema del pilar central Y... Los malos Y los buenos Y todo eso No sé Vea... Vamos a ver que tal... Que tal es Eso es lo que... Lo malo de los... De los... Juegos online Hay dos bandos Malos y bueno Si... Bueno... Tenemos aquí a los humanos Chiquito... Cachalote Vamos aquí con las humanas Chiquita... Pantalón Madre mía Madre mía Que les gusta... A los asiáticos Hacer los juegos así ¡Chiquito trolazo! Madre mía tío Pero, pero... Fuah Joder Un poquito menos de ropa Eh... Ya me dirás tu Como... Como... Como coño se aguanta aquí la... La camiseta eh La tendrá agrapada el cuerpo o algo Tenemos aquí los humanos Que son los que hemos visto Kastanic Son estos Aman Que son unos... Bichotes Bien grandotes No me motivan demasiado Mmm... Popori Uh... Se sale tío Yo creo que me voy a hacer un popori de esto Me voy a hacer un popori... Es que no sé ni que clases hay No sé si todos pueden ser Las mismas clases o... No sé Elling Buah Que caña Me... Molaría que pudiera girarlo aquí Que caña Cute Esto es un poco lo... Tobascus Epic Wig Cute Baraka Madre por dios El nombre que tienen si es de... 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 Baraka, mano Y Hayat Coño Esto... Esto de aquí es un tío Lo que está... Lo que está... O sea, es del tío sí Pero lo que es el... La... 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 La imagen esta chiquitita Yo creo que se han equivocado Un... Fuah Madre mía Eso sí, están muy guapos los gráficos, tío Y ahora tengo que elegir A quién me voy a hacer Un Baraka Y pues estoy entre un popori y un alien de esos, tío Los demás sí están guays, pero... No sé, los típicos humanos, mirad A ver que puede ser el popori Primer Warrior Es que se sale, tío Lancer Slayer Berserger Sorcerer Que risa Te sale aquí Player Skill Required Cuanto más difícil Más estrellitas Y como no Los rangers Son... Easy mode Y mi stick Va Vamos a ver que tal el alien Que no sé, eh Quizás me llamen pervertido Por querer jugarlo Warrior Y habrás que mirar esto Que caña, tío Lancer Slayer No me voy ni con la espada Es que se sale, tío Pero mira ese movimiento, muchachos Nada Se parece que está... Flotando con el ambiente Mmm, de un lado para otro Vale Por lo que se ve Eh... Se puede ser cualquiera Con cualquier clase Eh... ¿Qué hacerme? No sé, siempre me han gustado los... Las clases con Steel Los Robes y tal Pero es que no tiene pinta de que Me pueda hacer Robes, tío Eh... Evasive Tan Orsustain DPS Melee Esto tiene pinta que es lo más... Parecido aún No sé, es que tengo la sensación de que todo el mundo será un Popori El Slayer Berserker Sorcerer Debe hacerme un Prey, es un Mystic ¿En qué significa el Mystic? Super Healer Primary Healer Sustained DPS Boost DPS Boost DPS Tank Supongo que está... No sé No sé Está complicado Voy a coger un Sorcerer Pero es que mira que cosita cole Voy a cogerme un Sorcerer y a ver que tal Presets Espero que... Ok, ya tiene... Loool Con la... Con la gotita Que caña Que caña Que caña Que caña Pero mira, y este no es el gato de... Shrek En fin, tío Que caña Yo creo que voy a cogerme este Y... Vamos a cambiarle las cosas Dale La cola Piccola le pongo Mira, estás muy majestuoso Estos Uh... El pompón No, pero no me gusta No es que vaya colas, tío No me gusta ni una, tío Voy a poner hasta los zorrillos Face Panda Lobo Que caña, tío Voy a coger el... Panda Adormant Uy, pero no puedo tener varios Solo puedo tener uno Nooo, yo quería tener... Ah, mira Ah, que esto pa' que, eh Voy a poner un gorrito de estos Chiquita cosa más fea La gota, la gota La gota mole Find the tail O la estructura de los huesos Vamos a ver El último MMO que es Del que he jugado Es el Star Wars Y esto es flipante Es tu... Estructura de los huesos En serio En serio Las cejas No se comporta muy bien pronunciada Un 17 Un 17 Checkbones Agar ahí El Yau Iiii Viene aquí, se ve ahí como... Nadie sonríe Me gusta, me gusta Ojos Vamos ¿Se receta todo? Oh No, yo quiero aquí el Yau En plan, jajaja Shape Uh, así En plan dormidito En plan dormidito Hola, madre Ok Multura Ahí, una media separación Ahí, inner frog Madre mía, esto va a llevar un montón Uh, the frog Nariz Madre mía Atención Supongo que será Uh Uh Ahí Size No ser width No steep Madre mía, tío Si es que tiene un montón de cosas Mouse Vamos a darle la... No... Vamos a quitar un poco Ahí, más alegre Y las orejitas Adotación ¿En serio, tío? Extensión Oh, qué caña, tío Dream Fixado Más gustado, tío Ah, ahí está, ahí Size Máximo Claro que sí A ver Outfit Dice Madre mía, qué pasa Outfit Pero mira, esto es para... Ooooo역 jojoo Jajajajajaja Esto ahí, chicos Jajajajajajajaja Richard se sale jaja Qué coindos Estos son... ¿Lo puedo elegir con qué outfit empieza o...? Preview... Ah, no, no, esto es para... para ver... La verdad es que este se sale tío, jojojojojojo Vais Bueno, voy a coger esta, que es la más aguda Edit Name Voy a poner Extaffir Ok Ok Y finish Y ya tengo mi osito de peluche hecho para jugar, claro que sí Uy, ah No me acordaba ni que me lo había hecho, o sea Vamos Vamos para delante Play Ok Uh, vamos a darle un log Autoron, que es lo típico Skills, skills ¿Cómo que skills, skills? Esto es ir y las pico o algo Tab ¿Qué? Skills Standard Skills Spacebar Jump Alt Escape Ubimode C-Profile B-Inventory M-Mapa Más o menos son parecidos A los demás Combat Disclaim Quick Mark No tengo ni idea No tengo ni idea Como que... No sé Supongo que esto me pasa por... Por no ver las cosas antes latency Algo 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 Toca Algo vamos para allá una isla misteriosa y la olfona sus cuernitos y todo, oh mira lo humano vamos a ir por la federación que no se quien se llama pero por la federación little panda claro que si bueno decir que nunca, osea no he visto nada y no he jugado nada así que a ver como es esto hey me llama eso es que quiere algo típicos movimientos mira como salta pero mira esto es un poco raro que soy como una especie de mezcla entre un oso y un zorro what vale 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 por lo que veo con el mouse izquierdo un ataque yo suponía skills con el derecho a otra cosa que no se que será vamos a ver se esta saltando también como yo se estará un poco perdido el mapa bueno aquí puedo ver el skill que es ehh sumone una columna de fuego que 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 vale 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 que raya esto de no tener ratón me raya un montón osea de que las skills sean así me raya mucho F5 tengo una habilidad también no 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 es muy guapo oh pero mira pero eso no es casteado y me tengo que parar para hacerlo osea no 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 una cosa que buf que bueno acabo de verlo a ver si le daba a la C mmm no tengo ni idea de lo que estoy haciendo a ver que es esto te impresas 3 minutos auto combat y media hora de cooldown madre de ehh achievement achievement he oido wow ay dios esto ah mira esto será potear ay como que lo tengo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía, ¿cómo? Aprieta F para interactuar con Axel Uy, esto sí Me he acostumbrado tanto a las Quests en plan... Ah, mira, aquí está arriba, está mi vida A las Quests en plan Star Wars ¿Qué? Da un early life Welcome to the island Tal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo voy a buscar a un tío ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la experiencia también? Madre mía, no tengo ni idea No sé nada Eh, tenía que buscar a alguien No sé si 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 La experiencia está aquí abajo Madre mía Si casi no lo veo Yo tengo 101 ¿Hecho? ¿140? Toma A ver... Marking rounds Mira, me da una... Por level 3 se lo hago Toma Madre mía, me están pegando aquí al lado Bueno, me tienen el oído derecho Bonito A no del final Lo que no me gusta de las cosas así es que No invitan mucho a lo que es algo De esos que me están pegando aquí, ¿verdad? ¿Cómo ves la vida de la gente? ¿Qué? 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 Bueno, no sé No tengo ni idea ¿Puerte? No sé qué ¿Puerte? No sé qué ¿Puerte? ¿Vamos para adelante? Aquí pasa esta una pues ¡Ey! ¡Ey! Me gusta mucho como... Controls X, Z 1, 2, 3, 4 ¡Uy!